Contralona TV Pero esta vez queremos hablar un poco de lo que es el boxeo El chico ilegal Carlos Chicano Cotto se enfrentó nuevamente a Jimmy Suárez En una revancha de lo que fue una pelea muy controversial en el año 2013 Y este sábado pasado en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina Vimos la revancha la cual lamentablemente el chico ilegal el Chicano no salió victorioso Debido a cierta controversia que hubo La cartelera fue dedicada a nuestro eterno acróbata de Puerto Rico Carlitos Colón Por parte del chico ilegal el Chicano Tenemos una breve entrevista realizada a Carlos Chicano Cotto Luego de su encuentro ¿Qué en realidad fue lo que sucedió? ¿Por qué el chico ilegal no salió vencedor de dicho encuentro? Veamos Jimmy Suárez De una manera un poco fuera de las normas Vamos a decirlo así Salió vencedor esta noche Mira, fuera de las normas Ahora tenemos los siguientes Ir a la comisión ilegal eso Porque por eso mismo pararon la primera pelea Por los golpes de conejo Ilegal Esta vez él se lució Me dio un golpe ilegal Me voy hacia la soga Me da otro Me meto entre medio de la soga Y cuando logro sacar Salir de la soga Y miro a Jimmy Siguió tirando barrecampo a lo loco Cuando veas en los brazos El árbitro para la pelea Pero son golpes ilegales en la nuca Así que eso se va a estar bregando en la comisión Definitivamente Yo a Jimmy Suárez Estaba muerto Ya te había tumbado en una ocasión Y limpio Con recta limpia Y te estaba llaveándolo más bien Pero Pues sucedió lo que tenía que suceder Este jugo sucio El árbitro no lo vio en esos momentos Esta vez no era Luis Pavón Que vio la primera vez los golpes ilegales Pero se va a estar sometiendo una protesta a la comisión Y esperando una tercera Una tercera contra él Una revancha En la tercera Porque esta manera de dar los golpes esos de conejo Ya no es la primera vez Ya eso es más de Jimmy Suárez Cuando estábamos luciendo muy bien Tenía mi esquina muy bien Estábamos sintiendo muy bien Ya del segundo Yo no le daba un segundo round a él Ya se estaba quedando Ya estaba agarrando Ya estaba haciendo todas las cosas ilegales Y yo estaba cuidándome Hasta que llegó ese golpe De conejo Como llaman Ni ilegal Pero Estamos ahí No tengo excusas Le hacer la mano como un caballero que soy Pero Va a estar en protesta Vimos que al final Se burló de los luchadores O sea Vimos un grupo grande De luchadores puertorriqueños Y sobre todo Vimos a la cravata de Puerto Rico Carlitos Colón Sí Sí Oye Él se burla de los luchadores Claro La emoción es tan grande Él nunca se imaginó ganarle al Chicano Este Al frente de sus luchadores Pero de igual manera Pues así cualquiera gana Si yo hubiera jugado ilegal Tal vez a mí me hubieran descalificado Yo pues lo que pasa es que no conozco Lo que es ilegal En el boceo Simplemente estoy limpio De esta Van a estar pasando Yo sé que Contralor Van a estar pasando consecutivamente La repetición del golpe de conejo Donde el primer golpe El segundo golpe Manda a la soga Pero de igual manera Estamos esperando la protesta Y vamos hacia adelante Lamentable la situación Que ha sucedido para Chicano Cotto Veremos una revancha Una parte 3 entre Cotto y Suárez Esperemos que sea así Por lo tanto Hay que estar pendientes Ya que el chico ilegal El Chicano Se enfrenta a Ricardo Rodríguez Por el campeonato de Puerto Rico El sábado 21 de febrero En la cancha bajo techo Pepín Cestero de Bayamón En la próxima cartelera celebrada Por World Wrestling Council WWC Vamos a una breve pausa comercial Y regresamos rapidito Con más de Contralor Hasta luego Hablando las tres Minutos se pueden hacer En la próxima voy a los más Queremos después de incluso réunir Si te van a poner En la próxima T 알�etribe arreglнет Claros Y regresamos nuevamente a Contralona TV aquí en directo desde Bahía Urbana en el viejo San Juan. Queremos hablar un poco sobre el luchador Sexy Boy Christopher, quien es uno de los luchadores originales de la empresa EWO, Entertainment Wrestling Organization. Recientemente estuvo defendiendo su campeonato del Caribe ante nada más y nada menos que el joven talento Manny Ferno. Luego de dicho encuentro, Contralona TV retuvo la oportunidad de obtener unas palabras de parte de Sexy Boy Christopher. ¿Qué tiene que decir? ¿Desde cuándo exactamente lleva con la EWO? Veamos. Eres el actual campeón del Caribe, de la EWO. ¿Cómo se siente representar a la EWO con dicho campeonato? Yo me siento muy bien en representar a la EWO, que siempre he estado aquí con ellos. Siempre, y me siento súper orgulloso de estar aquí representando a la EWO. Oye, Maniferno, ha sido un oponente que yo sé que no ha sido fácil para ti, pero ha sido victorioso ante Maniferno. Cuéntame, ¿qué puedes hablarle a Maniferno de tus encuentros ante él? Bueno, Maniferno es un buen luchador, pero aquí le demostré que, como él decía, que iba a derrotar a este viejito, como él me dijo, que me iba a retirar. Pero mira, aquí está la prueba y aquí lo tengo todavía. Y se quiere defendiéndolo con quien sea. Muy bien, excelente. Oye, eres uno de los EWO Originals. Ok, llevas muchísimo tiempo. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu carrera aquí en EWO? Y bueno, yo llevo aquí en EWO desde que empezamos, desde cero, desde que empezamos. Llevo 14 años con EWO, desde que luchamos en negocios, en donde sea. Y siempre nos hemos bajado por estar donde estamos ahora y seguir por ir para abajo, para adelante. ¿Podremos en algún momento ver a Sexy Boy Christopher, que es uno de los EWO Originals, como campeón mundial de la EWO? Bueno, eso yo no lo descarto, jamás. Yo voy a mí como quiera que sea. Y eso en su momento yo lo haré. Definitivamente, Sexy Boy Christopher es uno de los EWO Originals, quien se ha mantenido con dicha empresa desde el día uno. Felicidades a Sexy Boy Christopher por este tremendo logro y claro, está por mantener su campeonato del Caribe en su cintura. Durante las pasadas semanas en Contralona PR, hemos estado transmitiendo lo que es el documental Una Carrera Sensacional. Claro, esto es dedicado a nada más y nada menos que al Sensacional Carlitos, donde estamos estudiando y conociendo básicamente de dónde comenzó la carrera luchística de Carlitos, cómo fue que comenzó, dónde fue que comenzó, con quiénes practicó y se desarrolló como luchador, en qué empresas ha tenido la oportunidad de participar. En fin, son muchos detalles los que están aconteciendo en el documental Una Carrera Sensacional. Y queremos compartir aquí en Contralona TV lo que es el primer episodio de la carrera del Sensacional Carlitos a través del documental Una Carrera Sensacional. Bueno, mi gente, estamos en Apepín Certero de Bayamón, la cuna de la lucha libre, la casa de la lucha libre, donde el Sensacional Carlitos ha tenido de sus grandes victorias esta cancha, wow, desde el 2005. Es una de las canchas que, como te diría yo, decir, Lillard Madison Square Garden, tú ves la Apepín Certero de Bayamón, cuando uno piensa o sueña con ser luchador y tú decías, ya, yo quiero luchar en la Apepín Certero de Bayamón. Pues mira, nosotros hicimos dos tryouts. El primero que hicimos fue ahí en San Juan Bosco, en Cantera. El primer tryout lo hicimos, vamos a hacer un tryout para, pues, vamos a ver qué sacamos, que es que sí tenemos talento en la calle que pueda servir para entrar a la IWA. Y, óyeme, llegaron un montón de muchachos, un montón de muchachos. Este, y entre uno de ellos estaba ese prieto flaco, con máscara negra y amarilla, Cool Cross Roger, de Sensacional Carlitos. Y nada, el chamaco hizo su lucha y la gente se levantó, la gente se levantó de la silla, de un biche grande que hay allí, y aquello fue una cuestión buena. Hicimos un segundo y ya en ese segundo, pues, hablamos un poquito más con él, que vamos a protegerla, a ver qué pasa. Y el chamaco volvió a mover las masas, este, y a mover el público. Y de ahí en adelante, pues, empezamos a hablar con él y a traerlo a IWA. Y a buscarle la vuelta, a ver qué, cómo lo podíamos integrar, cómo, qué vamos a hacer con él. Bueno, una historia ya tuviste, el Ibarito, el primer luchador, que yo me acuerdo así, es el tener con un caballo, es un coliseo, este, la gente le tuvo el cariño, el aprecio, ha sido siempre humilde, el chamaco, en su vida personal, no. Y nada, el chamaco tiene todavía, para correr por ahí para abajo, un montón. Se puede hacer un montón de cosas con él. De que se pueden hacer, claro que se pueden hacer. El tiempo, pues, dirá, dirá qué puede pasar ahí. Pero, bueno, ustedes han visto la carrera, han visto lo que él es capaz de hacer, lo que hicimos con él en IWA, dónde lo llevamos, dónde lo pusimos. Pero, obviamente, tuvo que encarar esa escalera también, porque le dimos la llave del carro, él tiene que guiarlo. Y así mismo fue lo que yo, este, tremendo, de verdad que sí. Fíjate, mi experiencias con él han sido experiencias gratas, porque pude observar desde sus comienzos, su energía, su hambre, su dedicación. No estamos hablando de un muchacho que solamente luchaba por luchar. Es un muchacho que él sabe lo que hace en el ring. Cuando me enfrenté a él la primera vez, pensé, pues, un muchacho aéreo, ¿qué podemos hacer? Y demostró que tiene conocimiento, y demostró que tiene muy buen oído en este rudo deporte. El Sensacional Carlitos, yo le auguro mucho futuro, y sobre todo le deseo lo mejor, porque se ha mantenido en una misma posición, recto a quien es él, recto a lo que es su familia, recto a lo que es el deporte. Él sabe diferenciar entre lo que es la lucha libre y la vida personal, vida privada y vida de familia. Para mí yo entiendo que dentro de los próximos 10 años de quien se va a hablar mucho va a ser del Sensacional Carlitos, donde se habla de leyendas, donde se va a hablar de experiencias, y sobre todo donde se va a hablar de una persona, de un hombre, no un luchador, un hombre que siempre dijo, este es mi trabajo, este es mi deporte, y con esto me voy a dedicar. Hasta el día de hoy, los años que llevo en la lucha, le ha demostrado no solamente a los fanáticos, a la gente que viene a verlo, sino a los promotores a nivel mundial, que él tiene la capacidad, tiene la estamina, tiene todas las herramientas para vencer en este rudo y violento deporte. Y lo bueno que tiene Carlitos, él es un hombre muy inteligente, tiene buen oído, y él escucha a las personas que saben de la lucha libre, que eso es lo bueno que tiene Carlitos. Y si tú le das un consejo, él lo aprecia, porque es crítica constructiva, la que le doy yo, la que le da el prófala, la que le dan los diferentes luchadores que tenemos más experiencia en esto. Y Carlitos te lo digo, vas muy bien hasta el día de hoy, pero esto solo depende de ti, no depende de más nadie. Tu estilo es muy bueno, un estilo aéreo, un estilo atrás de la lona, tú te sabes de todas, de la A a la Z, se lo ha demostrado al público, y tienes que seguir haciendo, lo importante es que te mantengas, mantenerte como lo he hecho yo, como lo ha hecho el profe, como lo han hecho un montón de estrellas, que son iconos y son leyendas. Y tú lo puedes hacer, y yo tengo mucha plena confianza en que tú sí lo puedes hacer. Para seguir conociendo la historia de la carrera del Sensacional Carlitos, te invitamos a que visites nuestro canal en YouTube, Contralona PR, en el search, escribe documentales, y ahí vas a encontrar el documental, una carrera sensacional. Vamos a una pausa, y regresamos con más de Contralona TV. Gracias. Y regresamos nuevamente a Contralona TV, en directo desde Bahía Urbana, con este tremendo sol, y el calentón tropical, que solamente podemos ver aquí en Puerto Rico. Hace un tiempo atrás, en Contralona PR, tuvimos el privilegio, de entrevistar a uno de los ilustres, de la lucha libre puertorriqueña, Tomás Marín el Martillo. Contralona PR tuvo la oportunidad, de conversar, en el hogar de Don Tomás Marín el Martillo, sobre la historia de su carrera luchística, allá en Cantera, en San Juan, Puerto Rico. Queremos compartir con ustedes, a través de Contralona TV, parte de lo que fue esa excelente entrevista, a Don Tomás Marín el Martillo. Para mí es un placer, poderles comentar, y refrescar algunas memorias, como que se han olvidado un poco, y escuché a alguien comentar, de que la lucha libre, comenzó aquí en el setenta y tanto. ¿Cuánto? No, señor. Para el setenta, ya yo llevaba diez años, como luchador. Y para después del setenta, pues usted sabe sumar, sume del sesenta, que empezó este servidor, cuando el promotor se llamaba, José Antonio Heidegger. José Antonio Heidegger. Yo estoy seguro, que si yo le digo a José Antonio Heidegger, a muchos de estos luchadores, que no estuvieron en esa época, van a decir, pero y de qué rayo está hablando el martillo. ¿Quién era José Antonio Heidegger? Yo también me lo estoy preguntando. Pues para que usted vea que, la historia de la lucha libre, es larga, es bien bonita, pero también, ha sido bien sacrificada, bien, bien sacrificada, para los que no teníamos los medios económicos, de pagar gimnasio, de comprar los equipos, de conseguir unas botas para luchar, había que mandarlas a pedir a México. Le cobraban lo que a ellos le daban la gana, porque era el único lugar donde hacían, que estaba la industria de hacer botas, de luchar, o a los Estados Unidos, y por ende le costaban un general, que eso llegara aquí, y era sacrificado. Mucho fue, yo recuerdo que una vez yo dije, bueno, yo cojo unos zapatos de esos, de trabajar aquí, le quito los tacos, y ya tengo una bota de lucha libre. Y me dijeron, no señor, con eso usted no puede subirla a un domingo. Pues tú sabes que es un deporte bien delicado, unas botas para luchar arriba de un ring. Tienen que tener ciertas comodidades, y cierta seguridad, porque son un arma peligrosa, arriba de un ring. Todos esos detalles, ¿verdad? Este, son los que, hacían difícil ese deporte, pero, si usted quiere, a excepción de evitar morirnos, la muerte, todo lo demás usted lo logra, aunque sea fácil. y ese fue el martillo, y ese es el martillo, y aquí está todavía. Y a eso iba. ¿Por qué el martillo? Bueno, lo del pseudónimo del martillo viene, de que pues, yo estoy, yo soy natural, del pueblo de las piedras, yo soy natural del pueblo de las piedras, pero yo estoy aquí, en esta comunidad de la cantera, barrio obrero, San Dulce, yo estoy aquí, desde 1940, o sea que cuando yo llegué aquí en el 40, yo iba para 5 años, para 6, todavía no había cumplido los 6 años, cuando yo llegué aquí, ok, pues qué pasa, que para esos años, en las escuelas se peleaban mucho, ¿verdad? Los muchachos se peleaban, se peleaban hasta por un dulce, por lo que fuera, la cuestión es que, aquí, ese monte del martillo, nace, porque cuando, los muchachos de esta comunidad, estaban en la escuela, Hacemos, el abogado, lo que fuera por allá, y había una peleita, durante el día, y no le daban a uno de esos muchachos, de la cantera, pues nosotros teníamos un grupito, e íbamos por la noche, a donde estaban los que le dieron, a la nena de aquí, a la hernana de aquí, y ahí pues, peleábamos, y siempre, me echaban a mí, el más toquito, el más, el más bravo, el más guapito, del grupo de allá, me lo echaban a mí, yo tenía una pegada, bendecida, por mi Dios, y siempre que pegaba, tumbaba, o partía, y entonces, de ahí, nace el mote, que decía, los que me veían pelear, caramba, pero ese muchacho, por el puño, lo que tiene es un martillo, y volvíamos, y por el puño, lo que tiene es un martillo, que ya crecí, con el mote ese, del martillo, con la buena suerte, que una vez llegué a el ring, ya profesional, de lucha libre, como un luchador, pues cuando se metó mi nombre, del martillo, eso cayó como bomba, y eso fue, bueno, una ovación, una ovación rudas, pero que pasa, que a rudo, que no tiene ovación ruda, pues no es rudo, me estaban aplaudiendo, uno entiende que es un agucheo, pero, en la forma en que tú disfrutas el deporte, cuando se le forma una al gabarilla, cuando el rudo se presenta al ring, es porque ese rudo es reconocido, es porque es un verdadero rudo, si no es un verdadero rudo, sale y pasa por ahí, y nadie se entera, que por ahí pasó el martillo, no, cuando el martillo salía, al ring, el estadio se quería caer, se me tiraba con todo lo que tenían, inclusive, me tiraban zapatos, las doñas te quitaban los zapatos, y todo, por aquí te puedo mostrar, que tengo una carva, como decimos acá, una señora, con un taco de zapatos, una lucha de al cura de allá, verán, por aquí tengo la carva, oh si, yo si, nunca eché más pelo ahí, y si, todo ese tipo de detalles, pasaron con la lucha libre, Don Tomás Marín el martillo, un tremendo ilustre de la lucha libre, sobre todo, un gran y excelente ser humano, vamos a nuestra última pausa comercial, y regresamos con más de Contralona TV, Contralona TV, el medio cibernético, para mantenerte al día, con todo lo que acontece, en la lucha libre, entrevistas exclusivas, con superestrellas internacionales, videos musicales, transmisiones en vivo, desde los eventos más grandes, de la lucha libre, y boxeo, visítanos, y danos like en Facebook, síguenos en Twitter, y suscríbete, a nuestro canal en YouTube, únete a la revolución, únete a Contralona PR, conectando la lucha libre, contigo. Y regresamos nuevamente a Contralona TV, y ya se acerca Rebelión en el Sur, de la WL, sábado 21 de febrero, en la cancha Salvador de Holtz, de la playa de Ponce, recientemente vimos lo acontecido, en Idols of Wrestling, donde nada más y nada menos, que el hombre que no es fácil, Gilbert, atacó, cobardemente, debe ser la palabra, a nada más y nada menos que a León de Ponce, Apolo, Contralona PR, tuvo la oportunidad, de visitar el hogar de León Apolo, antes de que regresara, claro está, a su residencia, en Connecticut, quien nos habló, sobre lo acontecido, con su familia, en su hogar, en Ponce, veamos, me encuentro con el gran Apolo, gracias por, por la oportunidad, de estar en tu casa, lamentablemente, en el lugar de los hechos, ya vimos, en lo que, en lo que aconteció, en Idols of Wrestling, el ataque cobarde, de The Precious One Gilbert, parte de los Gentleman's Club, tu reacción al respecto, mira, cuando mi mamá me llamó, a decirme a mí, que tenía alguien, de la lucha libre, esperándome en mi casa, yo esperaba a otra persona, y dije, bueno, ¿quién será? ¿cuándo hay que esperar, al tipo este de Gilbert? Mucho menos en casa de mi madre, ¿qué se cree el tipo este? No solamente, te faltó el respeto a ti, le faltó el respeto a tu hermana, le faltó el respeto a tu madre, le faltó el respeto, al pueblo de Ponce. Mira, Gilbert se ha traído, llegar aquí a mi casa, a la casa de mi madre, romperme un cuadro en la cabeza, empujar a mi hermana, hacer que mi madre, estuviera de los nervios de punta, todos esos días, ¿sabes qué? Y llegó con un sobre, diciéndome a mí, yo tengo que pagar un bill, de hace unos años atrás, cuando yo le partí el trasero a él, pidiendo con un contrato, diciendo, que yo me retirara, de la oportunidad, para el campeonato mundial, de la W, WL, ¿sabes qué Gilbert? Esas oportunidades se ganan, no te creas, porque eres amigo de, de Chewbacca, de Richard Legrin, vas a brincar así, porque sí, a la oportunidad del campeonato, tú dices que te pague el bill, yo no te voy a decir una cosa a ti, yo te voy a pagar los billes, del hospital, claro que sí, pero los billes, del Ponce, cuando la lucha llega a Ponce, todo lo que yo, te voy a hacer a ti, que va a ser mucho, yo me hago responsable, de todos esos billes, Gilbert, llega a Ponce, preparado, para salir en camilla, de vuelta al hospital, y Alberto el Patrón, yo sé que tú estás viendo esto, observa bien, porque todo lo que le pase a Gilbert, es igual lo que te va a pasar a ti, porque ese campeonato, de la W, W, L, viene para la cintura, del verdadero campeón, el León, Apolo. Definitivamente, la situación entre Gilbert, y el León, Apolo, está más que caliente, hay que estar pendientes, para ver que lo que acontece, en ruta, a rebelión, en el sur, de la W, W, L, mi gente, no queremos irnos, sin recordarles, que pueden visitar, nuestras redes sociales, a través de nuestro canal, en YouTube, Facebook, Twitter, y Google+, pueden buscarnos, a través de Contralona PR, si tienes un artefacto Android, recuerda bajar nuestra aplicación, búscala así, en el Google Play Store, Contralona PR, además, queremos recordarte, que nos puedes ver, todos los miércoles, a las 8 de la noche, a través de Buena TV, Puerto Rico, Canal 44.1, en antena local, también nos puedes ver, a través de www.buenatelevisión.net, donde repetitivamente, podrás ver Contralona TV, y claro, hasta si quieres ver, este episodio, y los episodios anteriores, más entrevistas, interesantes, de la lucha libre, local e internacional, visita nuestro canal, de YouTube, donde podrás enterarte, y mantenerte al día, sobre lo que pasa, en el deporte, de las mil emociones, me despido, por este momento, mi nombre es Joel Torres, agradecido nuevamente, por sintonizar, Contralona TV, recuerda siempre, para más información, pendiente en todo momento, a Contralona PR, conectando la lucha libre, contigo. ¡Gracias!